La verdad es que este espacio nos presta servicios ambientales muy importantes. Ustedes sienten la temperatura aquí es diferente. De la mano de SOSAC hicimos una convocatoria para poder empezar esta intervención. Estamos empezando hoy con la limpieza de lo que es, primero, ustedes van a ver, es pura basura. Seguiremos con las plantas que son invasivas, que no son de aquí, como la higuerilla, la eucaena. Eso nos va a permitir tener una área de trabajo ya más fácil para identificar los árboles que vamos a dejar, cómo los vamos a dejar. Ustedes ven aquí, en la intervención primera que se hizo, las ramas están ya cortadas muy arriba para que no le causen algún problema al paso del agua. El Fondo del Agua Metropolitano, junto con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León, se hizo un estudio para ver con la intervención cuánto podía aumentar el caudal que se maneja en el río. Y los resultados fueron muy positivos. Lo presentaron ahora que tuvimos el Día Mundial del Medio Ambiente, hace tres días. Y esos recursos que tenemos para el río los aplicaremos así, de la mano de la sociedad. Sí se va a utilizar maquinaria cuando tengamos que retirar algo que no lo podemos sacar manualmente. Y hay que sacarlo de abajo, pero será algo que no, como lo hicimos originalmente con bocats, con equipos pequeños, cuidando de no dañar. El involucrar a la ciudadanía tiene dos objetivos. El primero es que dimensionen y conozcan el espacio. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por aquí y no sabemos qué hay, qué existe? Y por eso es muy fácil que tengamos opiniones o hagamos cosas que afecten nuestro ecosistema. Y en este caso también nuestra salud, porque dependemos como región montanos del ecosistema del río. Es parte del ecosistema urbano. Y la segunda es también ver todos los residuos, conocer aquellas plantas exóticas invasoras que justamente también afectan el ecosistema y afectan por ende nuestra calidad de vida. Hemos tenido una gran respuesta. Yo quisiera agradecer siempre que cada vez que nos hemos acercado a las instancias públicas nos han dicho que adelante, que cómo nos pueden apoyar. Esa es la primera actividad de cinco que vamos a hacer. La siguiente tendrá que ser después de la canícula, por seguridad. Y también porque el espacio no permite trabajo en estas fechas. Pero la próxima la tendremos en agosto. Ya tenemos empresas y grupos interesados. Es muy importante por seguridad registrar a la gente, ya que es un espacio abierto. Y tenemos que brindarles todo lo que necesitan, desde equipamiento. Pueden ver que todos traen bastones, traen chalecos, están identificados. Es un evento libre de residuos y para eso nos preparamos. Queremos agradecer al municipio y a ustedes que nos facilitaron también todos los servicios para que los voluntarios estén seguros y puedan realizar de buena manera su trabajo. Y quisiéramos invitar a toda la ciudadanía a cada vez que tomen una decisión se den cuenta que va a generar un residuo y que se puede terminar afectando nuestro ecosistema.